Vamos a ver la activación del Key Tool Max, bueno en este caso nuestro equipo ya está prendido, vamos a ingresar, nos va a mandar a la pantalla principal y tenemos que registrarlo, para registrarlo le vamos a dar en la opción donde dice cuenta, aquí en este caso este equipo es el que utilizamos aquí en MC Cursos, ya está registrado, pero a ustedes les va a aparecer una opción donde diga que deben iniciar sesión o registrar, se le va a presionar en esa opción, les va a pedir un número telefónico y un correo electrónico, al ingresar su número telefónico a su mismo número les va a llegar un mensaje con un código de activación, ese código de activación lo tienen que ingresar, una vez ingresado les va a solicitar crear una contraseña, crean su contraseña y los datos que le soliciten y ya queda agregado una cuenta a su dispositivo. Gracias.